De pequeño fue mi sueño, soy el hombre que ahora soy Aunque no soy nada viejo, un poco avanzado estoy No me pierdo en el camino, porque sé por dónde voy De dinero yo no vengo, pero ahora sé ganarlo Para hacerlo no hay secreto, es solamente trabajo Lo uso pa' cuidar mi gente, no es pa' aparentarlo Cosas que no se me unirán, en el saco las traiciones Cuando me daban pa' abajo, sin contar mis emociones Ahora que ocupan mi mano, averigüenles cabrones Mi confianza es muy sagrada, un poco se la han ganado De nadie me espero nada, porque muchos me han fallado Sol y todo, sola tierra, porque solo la trabajo Las envidias no me asustan, pero si son un estorbo El que no tenía nada, ahora de él lo quieren todo Aunque sea grande la sombra, eso sí que no es pa' todos Mi familia es mi cariño, y Dios mi padre en el cielo Vivo de las enseñanzas, de mis padres y abuelos Aunque él me prueba de fuego, esta noche me divierto Música 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 Música